La cabezuda Con el cabezudo Me dijo adiós, fútbol mayor Hasta mañana Oiga y me dejó muy triste y pesaroso Ella me dio los besos más sabrosos Cuando me dijo adiós, goodbye Hasta mañana, no se para, no se para I don't know what you do, my love Porque you love me Le dije así I am in Peruvian English Pero she said Goodbye, my love Hasta mañana Y me dejó Muy triste y pesaroso La conocí en el condado Y me la llevé a bailar La conocí en Miraflores Y me la llevé a pescar Hasta que ella me dijo Que quiero ir a no estar Y yo dije Y yo dije Seguida cogí un taxi Y la llevé hasta el hotel Cuando llegué hasta la puerta Me dijo Mañana te vuelvo a ver I don't know what you do, my love Porque yo le dije en Miraflores Porque yo le dije así I am in Peruvian English Pero chistaca, cata, 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 cata Un baimailo va hasta mañana Y me dejó Muy triste y pesaroso Y al avanecer Ella se marchó Y solamente cuerdas ahí me dejó Cuando se en el condado T-t-t-t-t-t-t-t-t-t Para la mañana T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Pero falé solito y pasando frío de plan en la madrugada. Cómo no se en el condado, quise segura esta mañana. Ay, que sacala, 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 que sacala, sacala que es una malvada. Cómo no se en el condado, quise segura esta mañana. A los peruanos de USA, esa gringa así que es brava. Cómo no se en el condado, quise segura esta mañana. A los peruanos que están en Londres y a los que están en España. Por lo que no se en el condado, quise segura esta mañana. Ay, que te llevo al tibirita, vana, 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 tibirita, vana. Cómo no se en el condado, quise segura esta mañana. Y yo no sepa qué llevaba en su bolsa una cuchara para que la usaba. Concierme el condado, segunda mañana Para la gente peruana en Suecia Para la gente australiana Concierme el condado, segunda mañana Esos montudos se traba, se traba, se traba, se traba Concierme el condado, segunda mañana Qué cara es esa cara, 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 qué cara es esa cara Yo he sentido tu traición Como una gran puñalada Y me ha dejado un gran dolor Aquí en el medio de mi alma Mira la media, mira la media Yo quería de la gripe a su pasión Se gastó mi dinerito y se marchó ¡Saca tu traición! ¡Éxito! Retuiteame Retuiteame y dale like Sé que te gusta mi salsa, May Los que saben de verdad Si llega el cano En la salsa los demás no saben nada Ay que dame y dame Dame, que dame y dame una mirada A conocer el condado Chice en Cuba de la mañana Zapa, pa, pa, bararapá Zapa, pa, parararapá Zapa, pa, parararapá Zapa, pa, parararapá Esa pasión que me diste Fue como una bofeta en la cara ¡Gracias! ¡Sexperia, misteria, misteria... ¡Vega, venga! ¡Gosa, goza, goza, brinda! La conocí, la conocí, la conocí con Eduardo Por acá en la choza náutica En el condado, chise y guberta mañana Estremar en los olivos, al cano nadie lo para Te lo digo, la conocí en el condado, chise y guberta mañana Échale, échale el insecticida, para que corran las ratas La conocí en el condado, chise y guberta mañana Preparante mamacita, te de el callao para verla Esta noche se mudanza, ¿verdad? La conocí en el condado, chise y guberta mañana Me dijo así, goodbye my love, it's so long, no matter La, 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 la 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 La, 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 la Óyelo, bueno Y como todo lo bueno tiene su fin Es que todo lo bueno tiene su fin Porque para que sea mejor Tiene que llegar a un clímax ¿Ah? ¿Sí o no?